Mira, pero no lo debo seguir Es posible, no avanzaré a ver Especa, no cambia nada Soy el genio que no quieres cuando el mejor Se lo fue, lo que fue No es mi talla lista No lo debo si, antes ahora Solo creí, odio, si nos levantamos No es amor que no te quiera Es que no te amo Cuando te haga falta Cuando estés muy triste No me encanta, no me gusta Algo siempre existe Y si ya te sientes Que es el grito el gusto Y me llamo, pero si No lo veremos juntos Pensadlo, nada queda ya Solo me sabía, creyendo ese amistad Y el tiempo se nos da Ahora que seguir viviendo lo que mamá Se da, fue, lo que fue No era así que soñé Cuando yo supiera amar y volver ¿ waar?", no es washes Bo? ¡Vamos! Soñé,から Con el lugar ¡Vamos! Y el tiempo no soir ¡Vamos! Y el mejor Que es mentón, vaこれ Y si ya te sientes, que es el primer mundo, y me llames, pero aún sin más, yo lo daré conmigo. ¡Oh! Piensa lo bien, no hay que soñar, hay que dar de la canción, su amor, y si sufrir, no puedes sufrir, no puedes más. Te amo cuando te apagas Cuando te sentiste Traba en el mundo Algo siempre existe Y si yo te siente Que se siente el mundo Te amo Te amo sin más lloraremos juntos Cuando te apagas Cuando te sentiste Traba en el mundo Algo siempre existe Y si yo te siente Que se siente el mundo Te amo Te amo sin más lloraremos juntos Oh, 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 oh Y si yo te siente Que no se siente el mundo Y me llamo, leo sin más llorar en el oscuro